Bien, pues ha comenzado hoy la vacunación del primer grupo de trabajadores del ayuntamiento, en concreto de policía, bomberos y protección civil. Por este polígono han pasado más de 800 personas a vacunarse hoy. De nuestros colectivos han estado citados todos, todos aquellos hasta 55 años, ya que la vacuna que se está administrando, se administrando ahora mismo por parte de Sanidad, es para menores de 55 años. Empezamos hoy el proceso, en los próximos días está previsto que ampliemos a otros colectivos y trabajadores del ayuntamiento y así podamos agilizar cuanto antes que entre todos puedan tener, o sea, optar y tener ya esa primera dosis de la vacuna y creemos que, bueno, pues es un factor muy importante. Nos pensábamos que quizás iba a retrasar un poquito más, pero hemos tenido la buena noticia por parte de Sanidad de que cumplíamos los plazos y esta semana se empieza la vacunación, que haremos extensiva durante las próximas semanas, siempre con las indicaciones en el hospital sanitario.